Música Bueno, vamos a darle Team Deathmatch Música 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 No, me quedo en la rida, hijo de puta ¿Por qué sí matan en todos los laborantes, no te da cuenta? La puta madre que lo recontraparió, loco El juego se está comportando como el puto culo, carajo Eso no va así Uy, mirá, 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 mirá Mirá todo lo que descarga Compartila con Peter Tosh Aceptamos, dale, aceptá, aceptá ¿No te parece que yo fue un poco rápido de arreglarte cuando te lanzaron? Pero por qué me decías, eso no es o que... Uy, me diosomero La pibita de esta Katamosa me está haciendo de goma No, Katamosa, eso es de... Me quedé sin bala y venía con él Me quedé sin bala y venía con él Te equivocaste de víctima EMP Targets in sight Heeey Oh, que no, me está dando la pibita esta ¡Suscríbete al canal! ¡Claro papi! ¡Observa al ejecutor papá! ¡Y los tres en el podio papi! ¡Suscríbete al canal! ¿Viste qué onda? ¿Están en cosas del clan o...? ¿Qué onda esto? ¡Sí! ¡Estamos del clan papá! ¡Dame un momento eh! Un momento para... ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Más maldición! ¡Dame un poquito no! ¡Más maldición! ¡Más maldición! ¡Más maldición! ¡Más maldición! ¿no? esto sigue señores ay 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 papá ay papá le cabe esta pantalla ¿eh? 117 vamos vamos con la 117 we've taken the lead enemy contact reloading eh boludo que pajera vamos con el enemigo vamos con el enemigo vamos con el enemigo vamos con el enemigo no soy tan forro no soy tan forro ay 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 no soy tan forro 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 nole no soy tan forro gtu jete boludo estoy justo donde salen los no sudor nos matan y salen de donde estoy yo birds Ay ay ay, que divertido boludo, que divertido Un video muy bien acá eh Observa, observa Esto es mortal boludo A ver las bajas señores, a ver las bajas que dirán Que verán lo encuentro Mirá papá, los tres en el podio Como siempre Habrá sido eh Uno, dos, tres, vamos Un tiempo Para la banda, que lleva todo lo que Hoy está en su salta acá eh Señores, vamos a ver cómo se viene este homenaje a Selena Es el primero de este viernes a la noche Y lo va a ser partido también